Gustavo, me gustaría que me depositen el sueldo en ICBC. Me prestan un sueldo a tasa cero a pagar en un año. ¿Tasa cero? Epa, una cosita. Me gustaría que me depositen el sueldo en ICBC. Me prestan un sueldo a tasa cero. ¿Un préstamo a tasa cero? ¿Tasa cero? Cero. Disculpen. Tasa cero. ¿Tasa cero? ¿Tasa cero? Cristian, me gustaría que me de... Pedí que te depositen el sueldo en ICBC y te damos un préstamo a tasa cero. ICBC. El futuro nos inspira.